Hasta el sábado 31 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de Nayarit había recibido la mitad de los recursos que requiere para la administración y organización del proceso electoral. No obstante, con el inicio de las campañas electorales para gobernador, se espera que este día se ministre el recurso faltante. El presidente de este órgano electoral, maestro José Francisco Cermeño Ayón, comparte los montos que se requieren. Gracias a la gestión que se ha realizado por parte del Ejecutivo, han ido fluyendo parte de los recursos. De acuerdo a como mandató el tribunal, que para el primer trimestre de este año estaban solicitados 125 millones. Ellos hasta el día de hoy nos han necesitado 64 millones de pesos y nos quedan 60 millones de pesos por radicar. Estamos dando un 50% aproximadamente que nos hace falta para poder ir cumpliendo con todos los compromisos. No obstante, el titular del Instituto Electoral reconoció que se espera que esta semana se le canalice el recurso faltante, casi 60 millones de pesos, para que se otorgue a los partidos políticos y sus candidatos participantes el recurso para sus gastos de campaña. Y falta parte de las prerrogativas para los partidos políticos, para gastos de campaña, para que ellos puedan contratar a las empresas o digamos también contratar a sus estructuras de organización para su promoción de sus plataformas políticas. En eso estamos en este momento con limitaciones, pero pues tenemos que irnos adaptando a como sean las condiciones. En Nayarit, las campañas para ayuntamientos y diputaciones comenzarán hasta el 4 de mayo. Antes, el 20 de abril, se realizará el registro de las candidaturas, por lo que la autoridad electoral vigila que no haya actos anticipados de campaña considerándolo una falta electoral. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.